saludos y bienvenidos a este 2023 aquí con otro episodio del podcast diseña construye y emprende aquí su anfitrión gonzalo figueroa rodríguez luego de las fiestas navideñas y de tantas cosas que aún nos quedan por celebrar siempre nos ponemos metas en el nuevo año ya sea bajar de peso ya sea algún nuevo trabajo pero hay una de esas metas que a veces sea la otras veces no que se impacta mucho en la época navideña y es el tema de la recuperación de crédito en ocasiones nosotros nos emocionamos en esta época y decimos bueno la tarjeta ahí queda espacio y voy a usarla y empiezo a seguir comprando y haciendo todo esto para parte de las festividades y se nos olvida que hay una repercusión alrededor de esto y es importante conocer los que son y reconocer cómo trabajar sobre ellas así que para este tema tenemos con nosotros a carlos del valle presidente y ceo de loyalty financial group y loyalty credit compañías especializadas en mejorar la vida financiera bienvenida así mismo gracias con salón por la invitación bueno vamos a comenzar que nos hable un poco de qué hacen en la empresa bueno loyalty financial group como hablaste y loyalty credit son diferentes entidades que trabajamos con servicios financieros como sabemos la economía ha estado súper afectada los últimos años así que nosotros podemos hacer para provocar que las personas que están buscando una segunda oportunidad a nivel financiero tengan esos productos que puedan apoyarlo a ponerse a paso de comprar una propiedad comprar un auto simplemente tener paz porque como dijiste el crédito es todo así que tenemos que buscar la forma de cómo nosotros el día a día lo tenemos con esa mente bien clara de qué vamos a hacer con nuestro capital y ciertamente con el crédito claro y después de una fiesta navideña donde hay ocasiones no excedemos y seguimos usando la misma cuán perjudicial es hacerlo sin estar consciente de lo que de lo que eso puede llevar ese es el momento más pienso más crítico ahora mismo estamos en navidades y yo pienso que la planificación es crucial porque ciertamente está la emoción y yo pienso que muchas veces el problema de crédito está atado a la emoción compramos por impulso y muchas veces no sabemos si lo que estamos comprando es necesario así que en este momento de las navidades el uno no tener el control de qué voy a comprar cuál es mi presupuesto provoca que tengamos un mes de muchas emociones cuando llegue enero ciertamente tú dices qué pasó que hice con mi crédito que hice con mi finanza así que es un momento donde ciertamente yo lo digo en todo momento planificación y ciertamente qué presupuesto tengo para yo obviamente comprar lo que tengo que comprar sea necesario o no pero ciertamente hay que trabajarlo claro y el tema de crédito se mide por por puntuaciones entonces el tu excederte cuál es esa repercusión que va a tener sobre sobre nuestras puntuaciones mira hoy día el crédito es todo antes yo me acuerdo cuando mi papá me decía si no tienes crédito no eres nadie y ahora como va madurando ciertamente se da cuenta que la importancia de crédito es crucial todo lo que estemos haciendo ya sea hasta para estudiar en un trabajo te requieren un crédito muchas veces y la realidad es que cuando tú ves la parte de cómo tú vas a tomar decisiones basadas en el crédito te impacta totalmente cuando estás hablando de lo que es el usar las tarjetas por ejemplo el crédito reparte las tarjetas como damos a veces en la calle eso impacta la puntuación de los puntos que más tiene peso en lo que es el crédito es el límite de crédito por ejemplo tengo una tarjeta de crédito que son mil dólares y yo pues la usé o la trepé hasta 500 dólares pues solamente eso te impacta la puntuación porque lo que dice la regla es que no puedes pasar un 30 por ciento eso lo que hacemos en navidades navidad nos ponemos creativos y pasamos la tarjeta en todos lados ciertamente vas a los centros comerciales y están las promociones que te dicen a ti si vas ahora a comprar pide la tarjeta que te damos un 20 por ciento de descuento te damos unos puntos y provoca que el consumidor se envuelva en esa en esta situación que termina firmando lo que es la transacción y ciertamente muchas veces no se la pueden aprobar porque depende de lo que es el score y qué sería un buen score ese range dentro del crédito mira basado en lo que son las agencias de crédito verdad que son transunion expiran equifax tienen unos rangos de 300 a 850 el punto la pregunta es cuál es la puntuación que yo debería tener verdad para que mínimo prueben algo y es 640 hoy día el mínimo de puntuación que tú debes tener para que te aprueben una transacción ya sea de un auto una hipoteca es 640 ciertamente es bajita así que los intereses pueden ser más altos pero visto que las agencias los 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 bancos las instituciones están poniendo un poco más flexibles porque ya 640 sigue siendo la puntuación que no es la norma así que hemos visto que han aprobado transacciones con 600 puntos se reconsidera el crédito menos de 600 con aprobación de un gerente así que es como general 640 es el mínimo que deberán tener para que tengan una puntuación saludable saludable y cuál es la norma que se ve por ejemplo en puerto rico de esa puntuación de crédito basado en los estudios que ciertamente últimamente he visto está en ese rango 620 a 660 así que la media sería como 640 y eso se trabaja obviamente con lo que sale de la información de la parte de la de la banca donde tú puedes ver los mismos bancos las aprobaciones evidente mensualmente yo que tengo financiera tenemos que enviar unos reportes al auxilio que es quien nos regula donde tenemos que informarles cuántos préstamos dimos los intereses que dimos ciertamente utilizar lo que son las métricas para que ellos sepan cómo está la población a nivel de lo que es crédito y en ese rango que estamos ahora mismo en lo que es un 80 por ciento de la isla con un crédito ciertamente en un rango normal y para lo que nos están viendo en este episodio donde ellos pueden ir y verificar esas puntuaciones la ley establece que todo ciudadano tiene derecho a un revuelto de crédito gratis una vez al año y con inclusive con el COVID estaban haciéndolo mensual así que obviamente le da al consumidor la alternativa de tener más acceso a su revuelto de crédito para tu pregunta hay una página que se llama www.annualcreditreport.com esa página es una página que provee el mismo gobierno federal donde establece las agencias de crédito para que el consumidor pueda ver su reporte al momento lo baja por internet y pueda obtenerlo diferencia es que esa página no tiene la puntuación lo que va a ver es las cuentas que tiene el consumidor indagaciones cuentas que están activas cuentas cerradas récord público que son las quiebras o algún tipo de cuenta que puede hacer de por ejemplo asume y pues ve todo el detalle pero la puntuación no la puede ver tiene que entonces pagar un fee que ellos mismos le dan al momento de bajar el reporte le dicen este es tu reporte de crédito si quieres tu puntuación dale este botoncito te cobran no sé cuánto quizás cinco dólares más o menos creo que era y lo obtienes al momento así que eso es una de las opciones también hemos visto una famosa aplicación que se llama credit karma y mucha gente la tiene situación con credit karma es que solamente tiene dos agencias tiene TransUnion y tiene Equifax nos falta Spivian así que yo que trabajo obviamente con productos que son verdad de bancarios y hipotecarios muchas veces el consumidor llega a la oficina y me dice Carlos esta es mi puntuación y te enseña la aplicación y tú te quedas ok ciertamente la usamos como referencia pero el banco tiene que sacar su propio reporte de crédito y obviamente cuando son productos financieros tenemos que sacar las tres agencias así que es una buena aplicación porque mantiene al consumidor siempre al tanto de su reporte de crédito pero no te garantiza que tengas el 100% de lo que son tus cuentas porque te falta una agencia que tenemos que tenerla en consideración y cuando uno está buscando saber su puntuación eso es uno de los factores me corría es que también puede afectar tu crédito pero además de eso explicándonos ese y otros adicionales que son cosas que pueden afectar el crédito directamente quizás unas cosas más altas otras más bajas pero qué numeración de este punto nos podría dar mira hablamos primero ahorita de lo que era el límite de crédito claro que dijimos que no podemos pasar un 30% otro punto son las indagaciones indagaciones es que tú vas por ejemplo que hablamos ahorita del ejemplo vas al centro comercial o vas a la tienda y te dicen mira tengo aquí un descuento de un 20% para que te demos obviamente eso aplicado a tu compra eso es una indagación una indagación te puede bajar entre 5 a 25 puntos curiosamente cuando tú como banquero ves un reporte de crédito de un consumidor y ves que tiene muchas indagaciones en un mismo mes es alto riesgo así que no queremos que la persona indague el crédito por tener curiosidad de cómo está de eso está la aplicación que dijimos de Credit Karma que puede darle dos reportes o a no hay credit report que se lo da a los tres así que indagar el reporte de crédito es obviamente bien nefasto para la puntuación dijimos límite de crédito dijimos lo que eran las indagaciones igualmente cuando las personas cierran las cuentas una cuenta que es muy vieja a veces piensan quiero cerrar la cuenta mientras más vieja la cuenta es en tu reporte de crédito más te beneficia porque le demuestra a los acreedores que tienes un tutorial de muchos años así que son las coritas del saber que uno le da a los consumidores pero la más importante para mí es el límite de crédito no te pegas las tarjetas y si las vas a trepar asegúrate que cuando vaya a cortar tu estado de cuenta que son cada 30 días tu límite haya bajado un 30% eso es lo más que te puede afectar y que debemos hacer o una estrategia además de esa para nosotros poder evitar caer en ese tipo de escenarios yo he escuchado muchas veces que dicen mira un uso inteligente de las tarjetas es si tú la vas a usar tenga el dinero para pagarlo aunque sea ya lo un 30% pero algún otro beneficio o alguna otra recomendación que puedas dar en ese sentido habíamos hablado que el límite de crédito ¿verdad? del 30% no pasarlo pero a mí me gusta mucho la de los dos pagos al mes ¿y cómo yo hago eso? muchas veces las personas me hablan y me dicen voy a hacer el pago de la tarjeta cuando haga la compra, Carlos así que compré hoy, la semana que viene la salda eso no crea crédito ¿verdad? porque tenemos que asegurarnos o el acreedor pide que tengas cuentas ¿verdad? con balance para reportar a lo que es el crédito ¿cómo hacemos los dos pagos? yo por ejemplo el ejemplo que uso es si la tarjeta es de mil dólares y el balance son de 500 la gente por lo regular paga los 500 pues no hagas eso el día que te toca el pago mínimo haces ese pago que lo más seguro son 25 o 30 dólares haces el pago, pasa el día y al otro día haces el pago de la diferencia ese segundo pago que estás haciendo te entra al principal eso obviamente te beneficia y cuando ves entonces tu revuelta de crédito tiene dos pagos en el mismo mes así que eso crea un efecto bien positivo en lo que es la puntuación y para el acreedor le das un voto de confianza porque se ve que estás preocupado porque tener un balance es obviamente controlado y que no estás quedando obviamente con atrasos en lo que es el pago mensual claro y esto es una línea de cómo nosotros en este año nuevo cuando pensamos en el tema de crédito cómo lo podemos continuar mejorando y creciendo cuando hablamos entonces de estas metas que uno se traza y que nos ha dado muy buen feedback ¿cuándo es que uno dice contra estoy haciendo esto pero no me sale o tengo muchas dudas ¿cuándo es el momento idóneo para decir oye necesito buscar asistencia para propiedad de crédito? mira realmente cuando tú te das cuenta que lo que estás cobrando no te da eso es uno de los indicadores estoy cobrando no me da el dinero o me están llamando los acreedores porque tengo por ejemplo los pagos en atraso todos esos indicadores están levantando una alerta de que algo está mal a nivel financiero así que volvemos al principio de planificación planificación donde yo tengo que saber cuánto estoy ganando cuáles son mis pagos mensuales y cuál es mi capacidad para yo manejar mi día a día ¿ok? a mí me encanta el mes de diciembre porque te permite a ti planificarte yo creo en la planificación yo creo que tú puedes tener muchas cosas para aportar a largo plazo siempre y cuando tengas una estructura de cuánto tengo de capacidad de pago cuánto yo puedo obviamente utilizar de eso para lograr mis metas la parte más importante ciertamente lo que estás hablando de cómo yo me planifico cómo yo logro que tenga esa tranquilidad para el crédito es lo que dijimos siempre el reporte de crédito hay que mínimo una vez al mes antes se hablaba de seis meses hoy día no es así porque lo que es el fraude roba identidad a mí me llegó hace dos semanas una alerta de que estaba en Dubái la gana mía de estar en Dubái pero no estaba entonces yo digo ¿qué está pasando? ¿cómo esto? o sea literalmente me preparó la tarjeta me llaman del banco para decirme que ciertamente es un reflex de lo que es las alertas de fraude pero la gente está bien creativa así que el reporte de crédito mensualmente hay que verificarlo Credit Karma te da esa opción de que si hay una indagación o hay una alerta te llega un mensaje de texto y tú dices espérate yo no hice esto y te permite ser más proactivo basado en lo que es el reporte de crédito que queremos que veas mensualmente es como vamos a tomar decisiones en lo que es obviamente el año o los planes que queramos hacer igualmente las cuentas que tengamos yo pienso que bueno no pienso FicoScore establece que mínimo dos veces al año tú debes tener una cuenta nueva así que también esa mentalidad de que no quiero crédito nuevo pues no funciona porque lo que busca el acreedor es que tenga más deudas y como tú lo validas obviamente manejándolas correctamente no es tener una cuenta es tener muchas cuentas manejándolas bien entonces con eso pues tendrías un panorama más claro para poder tener ese crédito a corto plazo como tú lo deseas ciertamente como dijimos planificación ¿qué quiero lograr este año? comprar una propiedad me tengo que preparar te guardaste ahorita la puntuación si yo quiero una propiedad ¿cuánto el banco está dando el interés basado en mi score que tengo ahora mismo? pues tengo un score que es muy alto con interés alto pues tengo que trabajar con mi crédito nosotros trabajamos con eso la compañía lo que hacemos es análisis donde al cliente le podemos bajar los reportes de crédito a diferencia de lo que puede pasar con Annal Credit Report que hablamos ahorita nosotros damos los tres reportes con las tres puntuaciones así que somos bien asertivos en saber cómo está cada agencia de crédito y buscarle al cliente soluciones como te dije ha aumentado grandemente lo que es el juego de identidad gente que me dice Carlos esta cuenta no es mía nunca me di cuenta porque no vi el reporte de crédito y por curiosidad pasa en el momento que tú más lo necesitas en este momento estás en el banco haciendo una transacción para una propiedad y te sale una cuenta que no es tuya entonces ¿qué pasa? eso está mal porque entonces paraliza tu proceso que estás haciendo ahora mismo algo con una emoción comprar tu propiedad y el banco te va a decir no te la puedo aprobar hasta que corrijas eso entonces la corrección de una cuenta puede tomarse 45 días mínimo así que es eso como nosotros nos aseguramos de ver el reporte de crédito de que veamos las tres agencias y basado en eso buscar la planificación que queramos hacer con relación a lo que es planes a corto plazo perfecto ¿y cómo la audiencia te puede contactar para apoyar en este tema? mira nos pueden conseguir estamos en las páginas de internet en loyaltycredit.com loyalty-credit.com el teléfono 787-488-5000 estamos en Twitter estamos en todas las páginas estamos aquí en San Juan así que cualquier persona que tenga la necesidad de muchas veces son temas bien delicados que no queremos hablar por teléfono pues estamos en la Ponce de León tenemos parking para el consumidor que vaya a oficinas a visitar y ciertamente confianza estamos mi rol y mi legado es que la gente y las personas tengan esa capacidad de estar claros hacia dónde van creo en la planificación creo en ser más planificado antes de ver el problema ¿verdad? y buscar soluciones y no caer en el problema sin saber qué vamos a hacer así que en confianza nos pueden contactar y aquí estamos perfecto muchísimas gracias gracias a ti agradecido con todo el conocimiento que nos has traído hoy y te auguramos un excelente 2023 gracias Amengle para ustedes bueno chicos y chicas Thomas Chandler dijo nunca serás rico si tus gastos exceden a tus ingresos y nunca serás pobre si tus ingresos superan a tus gastos lograr la estabilidad financiera es un proceso largo pero se trata de planificarnos como nos trajo nuestros recursos excelente 2023 para todos gracias por acompañarnos y será hasta la próxima un saludo no saludo Gracias por ver el video.